Tú que extendes los cielos con la diestra de tu poder Tú que habitas en las aguas realizando tu querer Tu carruaje son las nubes sobre el viento es tu andar Como llamas de fuego tus ministros donarán Te fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte y cada valle colocaste en su lugar Tú que envías las fuentes que hoy sacan nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice alma mía, Jehová Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor Tú que habitas en el trono con excesa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los gastos obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas en mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía, Jehová Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Es vestido de gloria y de magnificencia Es vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor Bendice alma mía, Jehová Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Es vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor 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 Te cubres con la luz de tu amor